Vamos a bailar esta noche el tema que nos dice una cumbia con trompetas con el grupo Los Sanqueños Una cumbia con trompetas Y gozo el ritmo de Nicandro España y el grupo Los Sanqueños Organización Plus Presentes Sonidos Yankees Sonidos Yankees Los Sanqueños Para el famoso gallo y el ardilla Opeula Sonidos Yankees Ajijo Para Oscar Sauce Arriba Las manos Arriba Las manos Yeah Yeah Para la señora Angelina La mamá de Jaime Fernández Sí Toda la voz belleza Cuatro pancásticos de Brujes de Mayor Mi carnal el tempo Chivamase Pelucas Para Cholos de Caliba Lucido Rojas Y que suene el bombón Una cumbia con trompetas Y con mucho bombón Y que el Chulo deca Suena de carnal Para los famosos del barrio Hay presente Familia Hernández Familia Hernández Patricionadores de este evento Fernández Si mis saludos salen por suerte Te apoyaremos hasta la muerte Ese crucito rojas Chava Matito gitano Todos los gatos forever plus Con Yulita la Bella Para la mano de los casuados Asejatepec Y carnal del bonsai A ver Si igual de exil Dice Para primos forever San Geronimo y Ooxingo Para la ruta 7A Unidad A1 Para Oscar Sánchez Y a señora Angelina Flores Que está bailando en la pista Sea Una cuña con trompetas Sea Y que suene el bongó No venimos en moto Ni mucho menos en coche Solo venimos apoyando a Chihuahua de la noche Sonido Ese kilo Barril Zunga Maleno Desde Brooklyn De Bayón Todos los postellos de MTP En el 98 En la esquina En el 2008 La banda que nos anima Organización Plus La banda más asesina Familia Mexicana Chapos Jenny El Chalquira Maldito Ardilla Y el famoso Baby Todos los que faltaron presentes hoy FM Y ahora que venga la caja colombiana Un aplauso a Machito Castillo Se la rumba Cuatro Fantásticos Con sonidos yanquis Sos de la tumba Depos Zapata Guillo Gallo Tamalero Sonido Santa Marta Sonido Dinastía Tropical Yanquazo Perrazo Yamanazo Bajazo Ah Yamanazo con dropetas para la princesa Santana Chauce tambores ahí está la organización chicos sin balas la pequeña Lili Mario Brox Zapatito Son Ross y la pequeña Aranza de parte del Búfalo organización chicos sin balas siempre con el sonido ya que es de corazón somos de BTP y nadie nos espanta organización plus y nadie nos arranca famoso ardilla y el famoso sapo la famosa Jenny ajijo